Tres jóvenes fueron ejecutados con el tiro de gracia al interior de una vivienda en obra gris que se encuentra en un camino de terracería de la colonia San Juan de Claquepaque. A minutos de las 2 de la madrugada de hoy, vecinos de la San Juan pidieron auxilio a una unidad de la Guardia Nacional que realizaba su recorrido de vigilancia en la zona. Los habitantes de la cuadra alertaron a los efectivos de dos hombres heridos por arma de fuego al interior de una casa. Instantes después, los uniformados encontraron la finca y en su interior localizaron a tres jóvenes, entre ellos una mujer, ya todos muertos por impactos de bala en la cabeza. Al sitio también arribaron policías municipales para brindar apoyo y paramédicos de Cruz Verde. Ambos tuvieron que cruzar un camino de difícil acceso debido al fango y el sereno de la noche. Los socorristas, solo por protocolo, confirmaron la muerte de las víctimas de aparentes 20 a 25 años de edad. Alrededor de los cuerpos también se contabilizaron varios casquillos percutidos. Las autoridades solo encontraron la obscuridad de la noche como único testigo del triple asesinato. El exterior de la propiedad fue acordonado con listón amarillo para el inicio de las primeras indagatorias. Los cadáveres fueron trasladados a las instalaciones de la morgue metropolitana, en donde se les practicará la necropsia de ley. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.